Primero, antes que nada, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos regalas tu nombre? Fernando. Fernando, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en esta casa? Nueve años. ¿Y qué hechos te han ocurrido a partir de que te viniste a vivir a esta casa? Al principio, ninguno. Esta casa es nueva. Cuando yo llegué, nunca la habían habitado. Es como que no hay indicios anteriores de algunas energías. Han pasado muchos sucesos durante esos nueve años, obviamente. Recién me cambié, se murieron mis abuelos, paternos, papá. Después, hace como dos años, se murieron mis abuelas. Y, pues a partir de ahí, han sido los sucesos de muertes cercanas. Creo que te platicaba hace rato de un muy amigo mío, Democ. En la mera pandemia se murió también. Vino mucho a la casa con su esposa, su familia y todo. Este, Mario, mi chofer de toda mi vida, también se murió en la pandemia. Le conoció perfectamente mi casa. Han sido así como que las muertes me acercando, ¿no? Pero, ahí afuera, en sucesos de muerte, eso. Pero, sucesos paranormales, ¿de qué época tú has sentido que se empezó a mover la energía de la casa diferente? Bueno, yo creo que será hace como mes y medio, yo creo, que te mandé la foto. Lo detectó mi cámara, una mujer que salió, de la nada, en la entrada de mi casa. Claramente se veía que era un fantasma, no era un ser humano, no tenía pies. Este, la imagen se veía medio borrosona, etcétera, pero... Platícanos un poquito del funcionamiento de tu cámara de seguridad. Pues, en cuanto se abre la puerta, digamos que detecta la imagen. Ya sea de noche o de día, la cámara es infrarroja, detecta, tiene detección de movimiento. En cuanto se abre la puerta, ya sea de noche o de día, automáticamente toma la imagen y saca foto. Pues, a mí me avisa mi celular y detección de humano y aparece la imagen que detectó en ese momento. ¿Y eso te sucedió con ese espíritu? Eso me sucedió, de repente estaba dormido y al día siguiente que me despierto y checo mi celular, de repente me dice la detección de humano y apareció esa imagen. ¿A qué hora? Eran como las cuatro de la mañana, yo creo, cuando detectó la imagen. Yo estaba dormido, estaba solo, vivo solo. Y este, de la mañana siguiente, temprano que me despierto, me detenía esa imagen. Aparte de la imagen que fue captada, ¿ha habido ruidos? ¿Ha habido...? De repente ruidos, este, aquí estaba en mi despacho, arriba de repente se escuchaban como golpecitos o tal. O estoy en mi cuarto y de repente no, las casas aquí son pegadas pared a pared de los vecinos. Pues obviamente yo escucho de repente cuando sale la vecina de este lado y la puerta o sale y perdió el coche. Esos ruidos los tengo muy bien, este, localizados. De repente hay otros ruidos que estoy en mi cuarto como si me hubieran una silla. De abajo, o un tal de detalles de ese tipo, en ruidos. Fuera del aire me comentabas de tu repisa. ¿Qué pasó con tu repisa? Fue un domingo, de repente ya en la nochecita. Estas repisas estaban, es donde tenía mi bar. En la repisa de arriba tenía colgada la campana de mi abuelo. Que era una tradición de que tocaba la campana y se abría el bar, ¿no? Y, este, ahí tenía recuerdos de mis abuelos y botellas tal. Y de repente un domingo en la noche ya estaba el cuarto. Se escuchó un trancazo impresionante. Pensé que se había estado roto el video de aquí y tal, o alguien se había metido. No, bajé en friega y se venció la repisa. Tiró todas las botellas de arriba. Y las que tenía abajo no les pasó nada. O sea, no, todas las de arriba. Y aquí me hizo un, hasta me rompió el piso del, a la hora que cayó la repisa me rompió parte del piso. Y, este, y se hizo obviamente todo un tiradero ahí del alcohol, de las botellas y el piso y demás. Tardé días, sí, después de que vino mi muchacha a limpiar bien. A trapear, etcétera, etcétera, para quitar todo lo que quedaba, salpicó todo lo que, una botella de Baileys, salpicó en la silla, en las paredes, todo esto, en fin, un desastre que dejó. Entonces, no sé, porque casualmente la repisa de abajo, que fue exactamente igual como la pusieron la de arriba, no le pasó absolutamente nada y la que se cayó para la de arriba, casualmente. A raíz de estos sucesos, ¿cómo te has sentido en la casa? Digo, en general, sí me pegó mucho el tema de la repisa, porque era así como que lo de mi bar, de mis abuelos, como que algún sentimiento de ellos, de mi abuelo suelto, a su campana y demás. A mí algo era lo que me encantaba cuando viene la gente tocar la campana y demás, la tradición. Sí, me afectó mucho al principio por el tema. Después dije, un amigo mío que fue el que me puso las repisas, este, ¿cómo crees nunca me haya pasado a mí esto? ¿No es posible? Etcétera, etcétera. De hecho, hablé hoy con él, supuestamente va a venir mañana. También, de repente, la puerta que tengo aquí en la cocina, donde a veces cierra, son puertas de amortiguador. Hasta como que se venció una y apenas me pasó esto antierde en la puerta de la cocina. Son detalles que sí, obviamente me pegó por el tema del sentimiento de todo lo que tenía ahí. Lo que se perdió con la caída. De recuerdos, etcétera. De ahí afuera, pues ya dije, pues, todo se venció o algo le pasó. Yo, como que al principio no me imagino que pudiera haber sido algo, algún espíritu o alguna presencia que pudiera estar haciendo esto. Lo que me llama mucho la atención es, como mencionas, está una encima de la otra y la de abajo no te tocó nada de lo que había abajo. Nada. Entonces, sí es raro, porque por la lógica, te dice que se va. El peso cae. Cae. Cae abajo. Y dices que ahí también tenías botellas y queda intacto. Las botellas de abajo, intactas quedan. Ahí las tengo guardadas. Ok, pues vamos a empezar la investigación del día de hoy. El día de hoy estamos en una casa habitación donde se alcanzó a grabar a través de la cámara de seguridad una entidad justo a esta altura. Y déjenme decirles que nada más me paro aquí y se me empieza a enchinar y empiezo a sentir si hay una energía, pero es como de abajo hacia arriba, como si hubiera un portal justamente en este sitio. Y por ahí está entrando esta entidad. Vamos a ver si esta noche podemos hacer contacto con ella. Vamos a hacer primero un recorrido inicial por la casa para ver qué es lo que alcanzamos a sentir. Aquí hay una pequeña oficina. Sí se siente en esta área una energía un poco densa. Al parecer corre por aquí una línea energética que es la que está creando como este efecto de portal y es lo que les está abriendo pues literalmente la puerta a estas entidades. Aquí incluso cambia hasta la temperatura, el olor es diferente que en esa área. Al parecer, como les digo, corre una línea geopática que puede estar abriendo, ya vi un ser ahí, por fuera del vidrio, había alguien parado ahí. Justo en esa línea. Sí. Justo en esa línea. Justo en ese sitio. Estaba parado. Era... ¿Oíste? Sí. Aquí, volteó a vernos. Es un hombre alto, más o menos lo vi como aquí, a esta estatura, por nido, barbón, aproximadamente de unos 50, 52 años. No sabemos... Se llama Omar. ¿Te está hablando? Sí, me está hablando. ¿Por qué estás aquí? Dice que él se siente tranquilo, que es un lugar apacible, que aquí siente paz. Está extraviado. No es un espíritu que esté enojado, simplemente él está extraviado y por eso está en este sitio. Al final vamos a hacer un ritual como para ayudar a desprender... Están escuchando ruidos. Las energías que pueda abrir aquí. Al parecer, los ruidos vienen de la parte de arriba. Vamos a ver... Vamos incluso a poner estas luces que a veces nos ayudan a captar con mayor facilidad a las entidades. Y bueno, pues, realmente esta es un lugar... Uy, se oyó ahora que movieron una silla abajo. 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 Estamos abajo... Se están escuchando. Estamos abajo y se escucha acá arriba. Y subimos y se escucha en la parte de abajo. De la luz de la cámara. Fíjate que aquí arriba lo siento más tranquilo que abajo. Realmente parece que la actividad viene tal cual de la parte de abajo. Abajo. Vamos a la siguiente habitación. Mira. Hay algo raro en el espejo. ¿Qué alcanzas a ver? ¿Qué alcanzas a ver? Como una especie de símbolo. Mira, te lo voy a señalar. Fíjate cómo está así, así y así. Ah, ya lo vi. ¿Sí te fijas? Sí. Y es como si estuviera por dentro. Si te fijas, no es por fuera. Cierto. Eso nos habla de que este espejo también está abierto y funge como tal cual como lo que decíamos. Funge como un portal. Por eso hay que tener mucho cuidado de pronto en especial en donde acomodamos las cosas o cuando sentimos ya… ¿Se están escuchando? Como si estuvieran moviendo el comedor. Se escucha clarito como si movieran las sillas del comedor, pero estamos viendo que aquí abajo todo está exactamente igual. Yo no veo que haya habido algún movimiento, pero a lo mejor con esta cámara… Mira, sí se vuelve… Yo sí lo veo ahí parado, a la persona que hace rato mencionaba. Y lo importante es… Aquí en este pasillo… Vamos a ver si con este juego de luces podemos captar algo… Ve, 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 ve. Ve la cámara. Enfocumented. Déjenme decirles que está tratando de enfocar algo la cámara… como si hubiera rostros, no logra enfocar, pero nos está marcando como si hubiera varias entidades en el lugar. Esta cámara, es que es lo que te digo, el vórtice viene del piso, ¿viste que se asomó una sombra? Sí. Aquí, en la pared se vio la cabeza, ¿sí la viste? Ok, y eso sí lo tenemos grabado, hay que señalárselos en el video. Mira, y me vuelvo a poner como chinita, definitivamente creo que esa es la zona como más fuerte y donde vamos a tener que trabajar en su momento la cuestión de la limpia. Porque realmente el resto de... veo de repente bolitas de luces pequeñas, pero realmente creo que el verdadero tema está en ese pasillo. Y bueno, pues vamos a empezar a hacer una limpia, una depuración para ver si podemos pasar a los espíritus que aquí están habitando y aparte cerrar ese vórtice que está abierto para que la persona que vive en esta casa habitación pueda estar en total tranquilidad y total calma. Vamos a encender el saumerio. Vamos a encender el saumerio. vamos a ponerle un chorrito para que encienda más rápido vamos a ponerle las hierbas este es eumerio preparado para limpiar que trae las hierbas necesarias para poder y vamos a empezar vamos a empezar a limpiar me llevo esta lámpara y me llevo también esta loción para cerrar el espejo que vimos arriba está abierto en el nombre de jesucristo en la casa del oculto cualquier cosa que haya sido hecha viva por alguna persona viva o muerta en el presente o en el futuro voluntaria e involuntariamente sobre tu ser físico material o espiritual regresándolo a la persona que lo ha mandado no para hacerle daño no para hacerle daño sino para que se dé cuenta no para hacerle daño 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 danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos y guárdanos de todos los males amén en el nombre de Jesucristo y por el poder de su preciosísima sangre yo corto y destruyo todo hechizo soberbia, ira, lujuria, alcoholismo, maleficio maldición, sellos, control mental, bianética, transacción mental budú, burú, espiritismo, ocultismo, espiritualismo venganza del oculto cualquier cosa que haya sido hecha por cualquier persona viva o muerta en el pasado, en el presente o en el futuro voluntaria e involuntariamente sobre su ser físico, material o espiritual regresándolo a la persona que lo ha mandado no para hacerle daño sino para que se dé cuenta de que está protegido por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en el nombre de Cristo que ha adaptado y amordazado todo espíritu ajeno y mandamos a la Eucaristía y a todas las Eucaristías que se celebran en todo el mundo en este momento amén aquí sí voy a traer el alcohol porque es importante cerrar este vórtice que está abierto Luisa ¿no? acaban de tocar la puerta ¿la de atrás de ti o esta? no, la de atrás de mí lo escuché yo también pero creí que habías chocado tú es por fuera, ¿verdad? sí por mayor razón hay que prender el alcohol vamos a trabajar aquí aquí es importante creo que en lo que voy a hacer sería bueno dejar con la lámpara para poder detener tú esta y vamos a hacer la cruz para ver que alcanzamos vamos a captar en esta lo apagaron ¿te fijaste? otra vez no nos están dejando encenderlos esto nunca ocurre no, mira no me dejan ni encenderlo ¿te fijas? sí está apagando y se ve se ve hasta lo rompieron ok en el nombre de Jesucristo y por el poder de su preciosísima sangre yo corto y destruyo todo hechizo soberbia ira lujuria fíjate que el símbolo es el mismo del espejo sí ira lujuria alcoholismo maleficio maldición ¿te fijaste? sellos control mental dianética transacción mental vudú urú espiritismo ocultismo espiritualismo venganza de lo oculto cualquier cosa que haya sido hecha por cualquier persona vivo o muerta en el pasado en el presente voluntaria y involuntariamente sobre su ser físico material o espiritual regresándolo a la persona que lo ha mandado no para hacerle daño sino para que se dé cuenta de que está protegido por la preciosísima sangre de Cristo en el nombre de Cristo que ha adaptado y amordazado todo el espíritu ajeno y mandamos a la Eucaristía y a todas las Eucaristías que se celebran todo el mundo en este momento Amén ahora vamos de todas maneras a poner esta loción y a cerrarla ¿oíste? se lo ves tocar a sellar que no vuelve a entrar ninguna entidad y por último vamos a dar un último recorrido con la campana tibetana tratando de armonizar tratando de armonizar el lugar en la campana tibetana y a cerrarla de armonizar en la campana tibetana a las Eucaristías en la campana tibetana y a cerrarla con la campana tibetana ¡Gracias! 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 Y con esto, terminamos la investigación del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí se ve! El otro está apagado. Estar todo apagado, todos los apagadores empezó ese poco a encenderse ya para terminar la investigación. La energía, normalmente, cuando hacemos una depuración de ella, va a tardar toda la noche en terminar de acomodarse y de salir cualquier entidad que habitaba en este sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!